Vale gente, vamos allá El legendario Curve, gente El legendario Curve, voy a quitar la música de la muerte de Meliodas Que estoy seguro que está puesta No sé, no sé, puede ser que sí No lo sé, yo no quiero ni escucharlo Se te ha puesto la predeterminada Vale, creo que no, creo que Bueno, no lo sé Anyway, 237 millones de oro Buen fin de semana Han sacado un nuevo Legend Un L nuevo en la JP, no iban a sacar un Un Moria Bueno, de locos, de locos, hombre, Leandro Leandro está apuntado para tirar, luego tiraremos con Leandro Si está disponible, por supuesto Gente, estamos aquí con Curve, ya sabéis, el legendario Curve Nos ha pedido que pongamos de fondo Esta fotito del Vegetta Sonriendo, la idea, gente Es tirar lo justo Y necesario hasta que salga El querido amigo Escanor Zawan Así que, vamos a empezar, hay una predicción En el chat, ya se ha cerrado Escanor antes de las 900 Que no saliese Es lo habitual Pero, también, no, pero no digas eso Pero si lo has dicho tú Que no saliese, es lo habitual Pero Esperemos que salga pronto Curve, ¿qué hago, tío? Yo que sé Eh, para adelante, para adelante Mucha suerte, guapetón, te deseo lo mejor Vamos allá Te quiero Y yo a ti Madre mía Viva Herbetti Claro que sí, hombre Bien chat El chat lo puedo leer, eh Tío, la rama ¿Cuáles son los festival? Los que habían estado hasta... ¡Ojo! Los que habían estado hasta ahora Elisabeth Diosa Meliados los Bane Kingalitas Y Escanor de One Que es el nuevo Muchas gracias a todos por los followers De verdad que os lo agradezco mucho Bienvenidos al canal Y espero que os lo paséis bien por aquí La calentada de Danica Y el legendario ¿Qué pasa? Que ha puesto un cristo de puntos Mira ese face Ya verás A ver ahora Los asegurados cuentan Sí Menos el de las 900 Por supuesto Bueno Me sirve Bastante bien Bastante bien Cuatro festival en seis meses ¿Qué es esto? ¿Salió en los Bane Para los seis meses? Sí, ¿verdad? De justo Pero sí Cuatro festival en seis meses Vale Espada de Elis Peca... ¡Uy, uy, uy, uy! Ya verás Ya verás qué bonita la mono Que no la tengo, ¿eh? Venga, va Venga No es mala idea No es mala cuenta No es mala cuenta Peppa Clowns Peppa Clowns Ay, ay, ay Ni con enanos cabezones, Braz Si hoy Hoy me ha ido De locos Pero para mal O sea Hoy me he pegado una estampada Acojonante O sea Ha sido Es que no ha salido Ni un solo festival En las 900 Ni un solo festival Pero bueno Animación de Escanor Vamos a ver si tenemos suerte Esperemos que sí Y podemos dejar de tirar Que es la idea Sí, sí Que me dio asalto No se va a pagar solo Dímelo a mí Jejejeje Y las skins Es que, tío Es muy raro Subir un personaje Con actúe Competitivo Es muy caro Las skins Les van a dar por el culo Así de claro Te lo digo, Curve No, yo no meto pasta Para skins El dorito de la suerte El dorito de la suerte Espera Meliodas Fabri Bueno Llega a las 600 Y párate ahí Vamos ya Ay, señor Hijo de puta Tú no No, tío No Este no Viva el Betty Viva el Betty Lío, hemos cerrado un círculo Hemos cerrado un círculo Dios mío Ole, 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 ole Betty, ole Ay, señor Tú no te oigo, eh Ya Ah, que estás callado Hijo de puta Ay, Dios Ay, ay, ay No me lo creo, eh A ver A ver A ver Vamos a hacer Net A ver qué hace Somos profes Vamos a hacer matemáticas Porque Lo de tirar a mí me genera Adrenalina Entonces Vas a tirar Hasta las 300, ¿sí? Vale Y ahí ya Sí que no Tiro más 300, 300 Os doy los puntetes, gente Os doy los puntetes A todos los que habéis votado Que sí Gracias por confiar Había mucho más que sí Al que no, eh Espectacular A ver Tiene Tiene 1200 gemas Tirar hasta las 300 Es la idea Y Visto lo visto Yo venía O sea, yo venía preparado A tirar 900 Además La excusa de tirar 900 Es tener rupes De otras cosas Para Para el juego, vaya Hostia Ole, ole Si saco algún dupe ahora De locos, eh No La furra Lo quería esquipear Porque me estaba haciendo daño ¿Eh, Curve? Te duele Te lastima Hostia tú Qué estampada, tío Uf Ahora cuando mire el móvil Me va a poner que me han echado Del grupo De Wats Otro Joder, macho Que no parezco yo Esquipea A mí me salió Literalmente ¡Pum! Bueno 5 de 6 Yo a este Si que se los meto A ver Se los pueden meter Se los pueden meter Pero 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 puede Pero Chavales Es un vídeo No estoy yo tirando Realmente Es un vídeo De best Someone Junkie Lo siento, bro Que tío He sufrido Me habéis visto crecer Y sufrir con vosotros Ojo Dicen Pero tío Esta cuenta Está bendecida No Ay Bueno 4 de 6 Los festivales van de dos en dos Por lo menos hasta el momento Lo de Es que En el banner de King Literalmente Si que iban de dos en dos ¡Ole Betis! ¡Viva el Betis! Ja, ja, ja ¡Betis! Eh, bueno, Chad Eh Ahora que nos tag es ahí Que se ha ido el señor este A ver Los Bane Me tiró 900 me salió nada. Elisabeth me dieron 900, me salió un lost game. Yo le tiré a King y me salieron 10 festivals. Y hoy, pues, Betis. No te creo, no te creo, no te creo. Me cuesta verlo, ¿eh? Muchísimas gracias, Zeus, por ese pedazo de tir uno, bro. Muchas, muchas, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Esquipea, a mí me ha salido. Esta nada. Aquí nada. Muchísimas gracias, Zeus. Muchas gracias por apoyar el contenido. Te lo agradezco mucho. Es que pueden salir todas vacías, ya. O sea, es que ya está. Mira el sol. ¡Uy! Esquipea, esquipea. Betis, Betis. Ole, 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 Beti, ole. Chaval, ¿me los saco 4 de 6? Están pidiendo permaban. ¿Sale otro, gente? No. Salió otro algo. Y última, va. Y me cago con 900 justitas. Perfecto. ¡Me han vetado! Yonki ha votado a Curviline. Razón. Por gilipollas. Hostia, no me habían vetado nunca. Solicitar a la nación de Beto. ¿Te escribo un poema o qué? Mira, Yonki, si lo saco, me la chupas. Dale, dale. Esquipea, esquipea. Esquipea. No, vamos a dejar la última, que está en la última. Bueno, es la última. Está en la última, está en la última. Venga, dos. Bueno, no. Te han vetado en el chat. Maravilloso. Aquí está. Bueno, muchos festivales, ¿no? Cinco festivals en 300 diamantes. Cero en 900 para mí. Bro. Pues estaría. La vida no es justa, gente. La vida no es justa. Estoy gratamente sorprendido. No, me alegro mucho, Curve, de verdad. Me alegro un montón. Oye, era hora. Coño, sí. De locos. Que me dieras. De auténticos locos, Curve. La buena suerte. De auténticos locos. O sea, no sé. De nada. Está muy bien. De nada. Muchas gracias. Por cierto. Me quita el Beto. Quiero spamear Pepo Clowns. Toma, anda. Escribe. Un buen Pepo Clowns. Por... Literalmente voy a durar dos segundos. Spamear unos buenos que hace Clowns por Curve. Venga, gente. Unos buenos spams. Unos buenos spams. Venga, venga, venga. Unos buenos que hace Clowns por Curve. Unos buenos que hace Clowns por Curve. Unos buenos que... Gracias por ver el video.